El Maestro Yoda, uno de los Jedi más poderosos de nuestra saga galáctica Star Wars. En este nuevo video les voy a contar todas las curiosidades acerca de este gran personaje. Así que, empecemos. El Maestro Yoda El gran maestro de la Orden Jedi y uno de los miembros más importantes del Alto Consejo Jedi en los últimos días de la República Galáctica. Midiendo tan solo 66 centímetros, fue uno de los representantes de la Orden Jedi de las especies más desconocidas. Tenía habilidades excepcionales con los Tables de Luz, empleando técnicas acrobáticas llamadas Ataru, que consistía en tener una asombrosa agilidad y fuerza, donde sobrepasaba las limitaciones de su avanzada edad y altura, saltando y girando en el aire donde destruía la defensa de sus oponentes, también pudiendo disipar y devolver los rayos de la fuerza con sus manos, previendo también así eventos con gran calaridad y sentir la muerte de individuos cercanos. Además de ser un excelente diplomático, Yoda instruyó a todos los Jonlins del Templo Jedi, por lo menos una vez antes de que se le estignara algún maestro. Poco se sabe de la juventud de Yoda, pero su vida no fue tan predecible como muchos creían. De hecho, desde muy joven, él no siempre supo lo sensible que era la fuerza. Cuando abandonó en su momento su planeta natal, él ni siquiera sabía sobre ese poder. Y tiempo después, conoció al gran maestro Jedi, Necata, donde empezó su entrenamiento, convirtiéndose en uno de los primeros Jedi donde se destacaba con un don innato, donde podía ver el futuro gracias a su conexión con la fuerza. Alcanzando así la edad de los 100 años, se convirtió en un maestro Jedi, y posteriormente pasaría toda su vida entrenando nuevos Jedi durante más de 800 años. Sus aprendices hablaban de él como un tirano por su dureza y la poca flexibilidad que Yoda tenía, pero con el tiempo, ellos lo aceptaban y agradecían todas sus enseñanzas como un modelo a seguir. Pasaron muchas décadas, y después de finalizar el entrenamiento de su último padawan, el Conde Dooku, siendo este un gran maestro de la Orden Jedi, y posteriormente sirviendo a las filas de los Sith, como Darth Tyranus, Yoda decide dedicar sus enseñanzas y el entrenamiento básico a los niños más jóvenes del templo, y después de que ellos cumplían la edad de los 13 años y finalizaban sus pruebas, eran elegidos por maestros Jedi para convertirse así en sus padawins, y claro, en conjunto con la aprobación de Yoda, ya que él era el líder del Consejo Jedi. Ahora, hay una gran pregunta que muchos fans están haciendo siempre, ¿por qué el maestro Yoda habla al revés? Pues ya te lo voy a explicar. Existen dos teorías muy simples. La primera es, por el hecho de que nuestro pequeño amigo verde es una especie extraterrestre, y puede que tenga su propia gramática en su idioma, algo así como los Gungans, la especie de Jar Jar Binks. Ahora, la otra teoría puede ser que George Lucas, al crear el personaje, quiso basarse en un personaje del libro de Agatha Christie, El secreto de Chemnitz, publicado en 1925, donde ese personaje coloca el verbo al final de cada frase que dice. Curioso, ¿no? Y bueno, esto fue todo el video, espero que les haya gustado. Les recuerdo seguirme en mis redes sociales en Planeta Cinematográfico y Multiverso Los Comics, que son mis dos páginas de Facebook, también mi Twitter personaje si lo desean, y el Twitter de Planeta Cinematográfico. También, si es primera vez que están viendo este video, les invito a darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Si quieren que en algún futuro hable de otro personaje de Star Wars, díganme en los comentarios qué personaje quisieran que fuera. Espero que estén bien y nos vemos en la próxima.